Hoy en horas de la mañana, mediante una rueda de prensa, el doctor Héctor Vanegas asumió públicamente la defensa del bailarín Arturo B., más conocido como Rayo, quien presuntamente es acusado de abuso sexual. A una dama, Vanegas enfatizó llegar hasta las últimas instancias y demostrar la inocencia de su defendido. Lo primero que tengo que señalarles con certeza es que se ha cometido un abuso, un atropello en contra de él. Y él es un ciudadano que merece trato igualitario. Por eso lo primero que vamos a hacer es un recurso a ver a los cuerpos, porque esa detención es ilegal. Tenemos claras varias cosas. Uno, no es él el que busca a la chica, es ella la que lo busca. Es ella la que busca una reunión. No es él que la cita en un lugar desconocido. No, es ella que le dice que lo recoja al pie de su casa. Él se va al lugar donde ella le dice que vaya a recogerlo. No es verdad que él la haya tocado con fines de naturaleza sexual. Yo quisiera saber cómo se les ingenió, como dice la denuncia, de que mandan la mano mientras maneja y manda la mano para abajo, tocando los glúteos. Eso es incomprensible. Y luego dice que le ve los crucenos. Pero ¿qué es lo que vamos a probar? Porque afortunadamente el motel éxtasis tiene cámaras de seguridad, pues. Y en las cámaras de seguridad se observa, pues, si la persona entra tapándose la cara o entra riéndose. Eso lo vamos a ver nosotros en el video. Y vamos a ver que la que abre la puerta del dormitorio es ella. Eso está filmado. Eso no es algo que se puede borrar. Entonces no es que ella no subió al motel. Ella sube. Y luego de adentro, ella se retira. Y se retira sin que le impide que se retire. ¿Acaso le pone resistencia? ¿La detiene? ¿La amenaza? ¡No! Ella se retira libremente porque ella ingresa libremente. Y cuando uno huye, cuando uno huye porque está siendo víctima de un ataque sexual, grita, pues, me violaron, me quieren seducir. Si está lleno de guardias. Si los guardias están casualmente para evitar que se cometa un abuso. ¿Acaso pidió auxilio a los guardias? A uno, por lo menos. Si cuando lo interrogan al guardia dicen, ¿qué pasa? Yo no sé nada. Entonces, ¿cómo puede haber ahí un ataque de naturaleza sexual? Y luego, dice ella, no lo dice el rayo, lo dice ella. Ella se va y deja botado su teléfono celular. Teléfono celular. Que es, además, el de mayor valor que tiene en ese momento. Y como se da cuenta en su huida, en su salida, quien no tiene el teléfono, regresa, toca la puerta. Oye, ¿mi teléfono? Atentos. Si él quiere atacar y abusar sexualmente, yo le da el teléfono. Perdónenme. Y luego de eso, y eso también lo vamos a probar, habla por teléfono, con ella ya se fue. Y vamos a mostrar las llamadas entrantes y salientes. Y los mensajes. Si rayo me está diciendo la verdad, él ha sido una víctima. Y que quiso enseñarle a esta chica a bailar. Una mujer de 23 años, que diga que a los 23 años no sabe bailar. Por favor. Señor, que tengo que probar. Que el tocamiento no existió. Que no hubo la intención de naturaleza sexual. Y que además no hubo el ofrecimiento de que a cambio de tener un acuerdo de naturaleza sexual, se le iba a ofrecer un trabajo. Él está mal procesado. Primero, porque no hay clarancia. Y segundo, porque el delito no es abuso sexual. Y vamos a decir las cosas como son. Duélale a quien le duela. Para Teleamazonas, Will Mendoza.